¿Qué pasa gente? Soy Carlos en otro vídeo más de novedades del Woodering Waves. Gente, en el vídeo de hoy vamos a comentar, os vengo aquí a enseñar cómo funciona por completo el sistema de Summon, de Gacha, de Invocaciones, de Pulse, como queráis llamarlo, de Woodering Waves. He estado recopilando información de diferentes streamers, diferentes vídeos, he estado contrastando un poco, viendo la información y aquí os lo traigo todo bien chopeadito para vuestra información. Lo tengo aquí todo a modo de capturas de pantalla, gente, para que podáis verlo a la vez que yo lo voy comentando en completo orden. Ok, vamos a comenzar con esto de aquí, que es el primer banner que vamos a encontrarnos, que vais a encontraros vosotros cuando entréis al juego. Si os fijáis aquí, donde tengo el ratón fijado, mitad de pantalla, Remaining con Bean. Con Bean es el nombre que le han puesto a los Summon, a las tiradas, en inglés, no sé cómo lo pondrán en español, pero me la trae al Pyro, me la pela. Este banner es el inicial, ¿ok? Podemos solamente hacer 50 tiradas y solamente podemos tirar multi y en vez de costar 10, cuesta 8. Es el típico banner rebajado de inicio del juego, sencillo, no tiene mucho dilema, ¿verdad? Y a las 50 tiradas nos van a regalar a un personaje 5 estrellas y diréis, ¿qué personaje 5 estrellas? Después te puede tocar o bien Berina, o Lingyang, o Encore, o Yanchin, o Cálcarot, que es el nombre que le han puesto ahora a Cácarot. Yo no le pienso llamar Cálcarot, yo le voy a llamar Cácarot porque me parece que está mucho más guapo el nombre y yo no tengo copyright, yo no soy un videojuego oficial, así que para mí se va a llamar Cácarot. Vale, este es el banner inicial, vamos a pasar ahora porque una vez que tiréis las 50 tiradas aquí, este banner se va, ¿ok? Y si nos fijamos arriba del todo a la derecha podemos ver que tiene el pibe 149 cristales, que estos son como las protogemas, las gemas, como queráis llamarlo, las dragon stones, los proto cristal, como queráis llamarlo. No es que juego tantos gachas ya que tengo todos los nombres incrustados en mi cerebro. Y si os fijáis, este de aquí, este banner va a pediros unas moneditas amarillas. Y ahora, cuando vayamos, esta foto de aquí no, cuando vayamos al banner que tenemos aquí ahora, el de Hyjian, que es el banner de personaje limitado, el personaje Featured que tenemos aquí ahora mismo durante 14 días que estamos viendo en pantalla, este banner pide otro diferente al más puro estilo Genshin Impact con los deseos intertwined que salen como los arcoiris y los de color azul que están separados y entonces así no te confundes con uno y no te confundes con otro. Vale, ¿qué es lo que pasa con este banner, con el banner de personaje? Funciona al más puro estilo Genshin, pero un poco mejor. En el Genshin el Pity está en las 90 tiradas, que es el Pity para el que lleve debajo de una cueva los últimos 3 años a las, en este caso, en este juego, 80 tiradas, como estamos viendo aquí en amarillo, te van a dar a un personaje 5 estrellas garantizado. Ahora, ¿cuál te va a tocar? Te va a tocar un 5 estrellas de los que hay en el banner, como ya hemos visto aquí atrás, o te va a tocar el que esté ahora mismo de Featured en un 50%, tienes en un 50% todos los demás y en otro 50% el nuevo. Si ganas de puta madre, reseteas, si no, el siguiente que te toque de 5 estrellas, 100% es el personaje de banner. Esto ya está más que mamado, ya está más que sabido por todos los jugadores del mundo que estamos jugando a estos juegos gacha, Genshin-like o que venimos de haber jugado juegos de mi joyo. Es algo muy, pero que muy simple, pero bueno, para alguien nuevo puede no saberlo. Después, el rate, la probabilidad base de que te toque un personaje 5 estrellas es un 0,8%. Si le sumamos el porcentaje del Pity que es a las 80 tiradas, pues acaba siendo un 1,8%. Después, los 4 estrellas, tienes un 6% de que te toquen los 4 estrellas en cada tirada. Cada single que tires, tienes un 6% de que sea un personaje de 4 estrellas. Y cada 10 tiradas, te regalan un 4 estrellas, exactamente igual que en el Genshin. O sea, el banner de personajes funciona exactamente igual que en el Genshin, pero en vez de ser 90 tiradas, son 80. Y para los que me preguntéis si hay Soft Pity, aún eso es lo único que aún no puedo confirmar. Porque yo aún no he jugado, la gente no ha avanzado tanto y no lo sabemos. Pero bueno, tenemos ya el 99% de las cosas de los banners sabidos. Después, ¿qué más? Tenemos aquí el banner de armas, que para los que seáis nuevos o no seáis nuevos, esto os va a encantar. Os va a poner giga erectos, os va a poner giga contentos. ¿Qué es lo que pasa? Gente, no hay 50-50 en el banner de armas. No lo hay. No hay 50-50. ¿Qué es lo que pasa? Cada 80 tiradas, como máximo, te llevas el arma que estés buscando ahora mismo. Esto, para los que vengamos de jugar al Genshin, literalmente no sabéis la alegría que nos va a dar, gente. Porque primero que todo, son 10 tiradas menos. Y segundo que todo, al menos el de personajes. Y en el de armas, encima no hay 50-50. Es garantizado. Entonces, como máximo cada 80 tiradas, el arma de tu personaje nuevo. De puta madre, tío. No vamos a tener que estar llorando en el 50-50 de personaje y en el 50-50 de las armas. O sea, muy, pero que muy, 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 muy bien. Después, penúltima cosa que vamos a hablar. El banner permanente. No tengo foto del banner permanente, pero es este de aquí. Banner permanente. Podéis tirar siempre con todos los personajes y costillas del banner permanente. Todos los cuatro estrellas del banner permanente. Ya sabéis, lo típico de estos juegos. Que podéis tirar siempre que queráis. Después, estamos viendo que el banner de personaje y el de arma tienen diferente moneda. Como estamos viendo aquí, no sé por qué han decidido esto en los señores de Green Waves, los de Kuro. Pero al banner de armas y al de personaje, los dos. Los especiales les han puesto diferentes monedas. Estas son una especie de monedas anaranjadas. Y en el de arma son una especie de monedas como turquesa y morada. Ok. Y por último, pero no por ello menos importante, tenemos el banner de armas permanente. Que, como podemos ver aquí, utiliza el mismo tipo de deseo o de moneda que el banner normal. El banner que tenemos aquí de inicio, las amarillas. ¿Qué es lo que pasa en este banner, gente? Exactamente igual que el de armas Feature, del de armas especial. Cada 80 tiradas tenemos el arma garantizada. Y diréis, ¿qué arma? Pues la que te salga a ti de los cojones, mi rey. La que tú elijas de entre todas las armas que tienes del banner. Tú puedes elegir la que más te conviene para tu cuenta en ese momento. Para lo cual, sacaremos vídeos, obviamente, en el futuro de esto. Y la que tú elijas, te la pones ahí de elección. Y llega a las 80 tiradas como máximo que te puede tocar a la primera tirada, si tienes suerte. Pero a las 80 tiradas, te toca el arma que tú quieres. No te va a tocar otra cosa. Te toca el arma que tú quieres. Y punto. Nada, gente. Esto es todo por hoy. Esto es todo. Sobre el sistema de Gachapon, Summon, tiradas, banners. Como queráis llamarlo. The Guthering Waves. Yo, un poquito ya fuera de lo que es la explicación. Un poquito a modo de opinión personal. Me parece que los de Kuro con el tema de los banners lo están haciendo muy, pero que muy, muy, muy bien. ¿Por qué? Porque han cogido un poco el sistema que tenía Genshin Impact de base. Lo han utilizado un poco a su favor. Han cogido todo lo que tenía Genshin Impact de su sistema de banners. Y lo han medio que cogido, copiado y mejorado. O sea, hay veces que en la vida, gente, en esto de las empresas y tal, no hace falta reinventar las ruedas. Simplemente hay que coger algo que ya existe y mejorarlo. Pues los señores de Kuro han hecho esto con el banner, con los banners, con los Summon, con las tiradas, como queráis llamarlo. Han cogido literalmente los del Genshin, los han mejorado en un 10 o un 20%. Y aquí está. Estamos todos dando volteletas de campana hacia atrás. Espero que os haya molado el vídeo, gente. Si ha sido así, dejad una pesta de like a Sao. Dejadme por ahí por los comentarios qué es lo que opináis de los banners. Yo estoy muy contento, la verdad. Como jugador, como exjugador de Genshin, estoy muy, pero que muy contento de esto. Porque ha arreglado un fallo muy, muy gordo que para mí tenía Genshin Impact, que era el banner de armas. Para mí el banner de armas de Genshin Impact es un fallo catastrófico. Fallo garrafal, y no me cansaré de decirlo. Me parece que está muy mal hecho. En todo el tiempo que yo me tiré jugando a Genshin, metiéndole buen dinero, he tirado al banner de armas de personaje Featured una o dos veces, ¿eh? Y le he metido buen dinero, ¿eh? No le metí poco dinero. Pero con cómo está en Wuthering Waves, estoy seguro de que le voy a tirar muchísimas más veces al banner. Porque sé que a las 80 tengo mi arma y punto y pelota. No hay RNG de por medio. Así que nada, peña. Por aquí me despido. Sed felices. Bebe de agüita. Y hasta la próxima, señores. Adiós.